Muy bien, damas y caballeros, ya en el escenario Los Rebeldes, grabando nuestro DVD en vivo. Y ya para todos ustedes, damas y caballeros, Kobe Mixer Producciones, ya presenta a Los Rebeldes de Ovalle, por primera vez, por supuesto, y ya para todos ustedes. Vamos a continuar y seguimos, maestro, con la cumbia de Los Rebeldes de Ovalle. Escucha y dice... La verdad es que sí estoy con usted hace tiempo Y no recuerdo exactamente ni de ese cuándo En verdad yo no quería que supieras Todavía Y estos son Los Rebeldes de Ovalle Señoras y señores Éxito, éxito Y si querías amor ¡Ven a bailar con Los Rebeldes! Para todas las chicas solteras, arriba la manito Y escucha y dice... Hace tanto tiempo que ya no te veo ¿Por qué decidimos nunca más volver a bailar? El cielo fue amargo, yo soy definitivo Yo sé que fue más triste para ti mucho más Hace tanto tiempo que ya no te veo ¿Por qué te he venido? ¿Por qué me fingí a enterar? Que me dijeron cosas, que me dieron con otra Y es mejor que sepas que me invoca la verdad La verdad es que sí estoy con usted hace tiempo Y no recuerdo exactamente ni de ese cuándo Y de verdad yo no quería que supieras Y de verdad yo no quería que supieras Y de verdad vivía ¡Por qué sí! Eso es de aquello, me da nunca de otra Pero a ti te llevo siempre un recuerdo Y de verdad es que está todo el desconocido Y de justicia, es verdadera Hace tanto tiempo que ya no te deje orando ¿Por qué decidimos nunca más volver a bailar? El cielo fue amargo, yo soy definitivo Yo sé que fue más triste para ti mucho más Hace tanto tiempo que ya no te veo ¿Por qué te he venido? ¿Por qué me fingí a enterar? Que me dijeron cosas, que me dieron con otra Y es mejor que sepas que me invoca la verdad Y de verdad Y de verdad es que sí estoy con usted hace tiempo Y no recuerdo exactamente ni de ese cuándo Y de verdad yo no quería que supieras 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 Y esto fue un recuerdo Y tiene verdad yo no quería que supieras Y yo no quería que supieras Con a ver como a un héroe Que te he venido Con a ver como a un héroe Nunca fue tú un recuerdo Y el claro escuro a cada vez Con a ver como a un héroe 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 ¿Por qué units九包括 kimία? Y del byte risk存ид Y ahora como tú, la manito arriba la manito Y donde están las mujeres solteras esta noche Arriba la soltera de la ruida 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 Y ahí está la borracha, Diego Y las mujeres borrachas, las mujeres buenas pa'l carrete ¿Dónde están? Las mujeres que se mandan solas esta noche Las mujeres que se mandan solas 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 Y continuamos con Dios de los rebeldes Y las manos arriba, las manos arriba Y vamos arriba, arriba, arriba Ya no escucho tus canciones que solía escuchar Hoy por un me descompones, todo me hace en ti pensar Yo no tengo más razones, solo mi rey te me hace mal Te viniste con un cuento Me mentiste y ya no tengo Ya no queda sentimiento Pero algún día volverás Y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón Te perdoné mi corazón Mi banquino sin rencor Lo vamos a hacer, me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu clase Recuerdas cuento también Pero este tema ya pasó Ahora sexo sin amor Y el grito de las mujeres Y me dirás Te perdoné mi corazón Te perdoné mi corazón Mi banquino sin rencor Lo vamos a hacer, me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mato tu clase Recuerdas cuento también Pero este tema ya pasó Ahora sexo sin amor Y sabes que Y ahora todo el mundo Y las páginas son Baila Y las manos arriba Las manos Eh, 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 eh Baila Señoras y señores Que se quería cumbia Y ve la baila Como dice Que no te estoy por lo que no se puede enlojar Ese por el lo que es que me está matando Y sé Que no te estoy por lo que no se ha iluminado Una luz que muerto con mi pasado Baila Lo que el fejero ¿Por qué eres esa? Exocadamente inojada Al un sol con tus movimientos Y tu frente lo que yo siento De ella Soy enamorado, enamorado de ti Soy enamorado, enamorado de ti Y la palma se arriba Las palmas Eh, 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 eh Y sube, sube la mano, sube Y sube la mano, sube Y sube la mano, sube Báilalo de ventas, ¿ok? Oje, pa Y son los teclados Y son y más van Para tu chile Y la mano pa'l arriba Y la mano pa'l arriba Y estamos en vivo los rebeldes Báilalo de ventas, ¿ok? Y la mano pa'l arriba Y esto se acaba con pere Mira Se acabó Fuerte los caballos, sube Báilalo de ventas, señoras y señores Uno ¡Qué! ¡Ah! ¡Ay, a tomar asiento y alcanzar! ¡Ay, ay, ay, compadito! ¡Ay, ay! ¡Ay! Estaría